A propósito de Caldas, voy a saludar a don Uber Boder, ayer el Once Caldas cumplió 73 años de existencia y sé que Uber, cuando empezó el coronavirus, fue el primero que estuvo ante la Junta Directiva diciendo ¿qué necesitan? Estoy de acuerdo, si me tengo que sacrificar, me sacrifico, como se han sacrificado todos los jugadores del Once Caldas de Manizales. Uber, ¿cómo está pasando este encierro y si tuvieron alguna celebración por los 73 años del Once Caldas? Bienvenido a Conexión. Muy buenas noches César, a ti y a todo el panel de trabajo y a todos los televidentes que están en este programa. Bueno, este es un tiempo donde más se ha trabajado, la verdad. Estamos siempre pues con algo para hacer. Estar en casa también es un tiempo pues de mucho conocimiento entre nosotros como familia y bueno, tratar de pasar a la mejor manera y ahí vamos, vamos saliendo de esta situación. ¿Qué ha aprendido de la pandemia? ¿Qué ha aprendido del coronavirus? ¿Usted, Uber particularmente? Bueno, la verdad es que nos deja una enseñanza a nivel personal y es que es de la humildad que debemos tener, de las cosas que en realidad son prioridad en nuestras vidas. Yo creo que es la enseñanza más grande. Hoy el mundo o esta situación nos enseña que la prioridad no es el dinero, la prioridad no son las cosas materiales, sino que hay muchas cosas más importantes en nuestra vida. Y el amor por lo nuestro y por nosotros mismos creo que es lo principal. Don Carlos. Un abrazo grande, lo saluda Carlos Zapata. Yo creo que hay una limitante de parte de los jugadores que no tienen la posibilidad de mostrar su visión periférica, de gozar de un espacio amplio para hacerlo. Pero yo creo que los entrenadores sí tienen mucho por ganar, mucho por ver, mucho por estudiar. ¿Qué le ha dejado este tiempo para de pronto ilustrarse y profundizar sobre teoría, sobre táctica, particularmente en estos tiempos libres? Bueno, este es un tiempo que nos ha permitido nuevamente regresar a la lectura, al estudio. Hoy hay muchas charlas a nivel virtual de todos los aspectos, desde la parte física, de la ciencia, del deporte, hasta lo más específico, que es el fútbol. Y, como te digo, muchas veces no teníamos el tiempo suficiente como para dedicarle a la lectura que hoy se está haciendo. Es lo que hoy también estamos aprovechando para hacerlo con nuestros jugadores. Hoy en día tenemos un plan de estudio académico donde se está brindando la teoría y los conceptos de lo que es el fútbol, sus funcionamientos, posiciones, modelos de juego. Entonces, los estamos poniendo a trabajar no solo en la parte física, sino también a desarrollar en la parte mental. Creo que es de las cosas más beneficiosas que podemos tener en este momento. Profe, un abrazo. Encantado de saludarlo. ¿Sabe a qué me he dedicado yo en este tiempo? Tengo un chat con los compañeros que grabamos por allá en 1971. Y de verdad que reorganizar uno los recuerdos es una cosa emocionante. Como usted, por ejemplo, acordándose de Mane Mendoza o de Gary Jiménez o del Barrio del Socorro o del Campeonato Nacional Sub-23, que fue, entre otras cosas, y mal no estoy, el primer campeonato nacional que ganó Bolívar en el fútbol. Un abrazo, profe. Sí, fue el primer título que obtuvo Bolívar. Lo obtuvimos nosotros con Agustín Muglio, Gary Jiménez, que fueron representativos. Y los nombres que tú acabas de decir, Mane Mendoza, que en la ciudad como tal es un hombre de muy buena referencia, fue el primer título que tuvimos nosotros y de ahí se abrieron pasos para que salieran jugadores al fútbol profesional. Porque era muy complejo la salida de nosotros a nivel profesional en Colombia. Pero gracias a Dios, poco a poco fuimos abriendo ese espacio, esa carrera, y hoy en día vemos que Bolívar ha crecido en cuanto a la salida de jugadores al fútbol profesional colombiano. Profesor Boder, con las buenas noches, yo le quiero preguntar, profe, sobre lo que estamos viviendo. ¿Usted ve realmente posibilidades con todos los protocolos que se empiezan a manejar, de distanciamiento, de tener tapabocas, de aislamiento en los hoteles? ¿Usted cree que estamos cercanos a que volvamos a jugarnos solamente en Colombia o en el mundo, o esto nos va a dar un tiempo de espera bastante largo? Yo creería que el tiempo es largo. Yo no lo veo cercano. Yo estoy seguro que si lo vamos a hacer, yo sé que Di Mayor y el Ministerio de Salud lo van a hacer con toda la protección del caso, pero como veo las cosas, por las noticias que veo día a día, como va esta pandemia, yo no lo veo cercano. No lo veo cercano y bueno, ellos sabrán lo que están haciendo, pero creo que va a durar un tiempo más. Uber, con un saludo muy especial. Hay una pregunta que podría parecer obvia, porque a lo mejor se puede pensar que los perjudica a todos, pero de pronto no, ustedes son los que saben. ¿Jugar a puerta cerrada beneficiaría a algunos y perjudicaría a otros? Pues yo creería que sí. Yo creería que sí, porque los equipos, todos no manejan las mismas finanzas, todos no tienen la misma capacidad económica, algunos les puede alcanzar, otros tienen que buscar mucho más recursos para poder sostener sus nóminas. Es lo que veo yo, lo que siento. En cuanto al juego, en cuanto al juego, pues estaríamos en igualdad de condiciones como tal, a desarrollarles una cancha sin público, estamos mano a mano, pero yo creo que en el tema de finanzas creo que sí puede perjudicar a otros. Profe, con un saludo muy afectuoso, lo voy a invitar a hacer una cosa distinta, te voy a invitar a soñar. Lo bueno de soñar es que afortunadamente a uno no le cobran por eso. Supóngase que usted ahora termina conexión, y apenas termina conexión se le aparece el genio de la lámpara de Aladino y le dice Uber, le voy a cumplir dos deseos. Uno, escoja el equipo del mundo que a usted le gusta o le gustaría dirigir. Y lo segundo, con el estilo y la metodología de cuál técnico. Bueno, mira, yo volvería a escoger a Once Caldas y soy un seguidor de lo que está haciendo Guardiola, de lo que en realidad siempre he estado muy atento a lo del profesorio. Son personas que tienen mucho para dar. Y volvería a escoger a Once Caldas, donde el Once tenga una mejor condición económica, donde todas las herramientas que podamos traer, tenerla y hacernos lo más fuerte posible. Pero creo que este es uno de los mejores equipos que tenemos. Vamos a plantear lo siguiente. Antes del coronavirus, el Once Caldas era un equipo invicto, no había perdido, le costaba ganar en condición de local, no había podido ganar en el estadio de Palo Grande, era un buen visitante, y le costaba hacer gol, a pesar de generar muchas oportunidades de gol. ¿Qué equipo espera encontrar después del coronavirus? No digamos a largo plazo ni a corto plazo, establezcamos un plazo medio. ¿Cree que esos problemas se pueden solucionar en parte o con esta para se van a grabar? Bueno, nosotros, por lo que estamos haciendo, yo creo encontrar un equipo mucho más consciente, un equipo con mucha más información desde la parte teórica, con mucho más conocimiento de lo que nosotros queremos plasmar, que es nuestro modelo de juego y las estrategias como tal. Veo un equipo en cada una de las reuniones que tenemos, muy concentrado, muy enfocado y comiendo mucha información. Entonces, creería yo que vamos a encontrar un equipo más maduro en este aspecto, con jugadores más aterrizados y con conceptos mucho más claros para ejecutar. Así que, yo creo que vamos a encontrar un mejor equipo. Hay una ventaja mental del Once Caldas, que creo que fue el primer equipo que arregló de manera contundente el tema de los salarios, sin esperar un regreso de los dineros que los jugadores y el cuerpo técnico sacrificó. Eso mentalmente, esa tranquilidad, ¿cómo puede cambiar al equipo a diferencia de otros que siguen en la pelea, en el rifirrafe? Bueno, mira, la verdad que en los tiempos de negociación no fue fácil, pero hoy en día que ya se arregló todo y que pues todos llegamos a un buen acuerdo, hay mucha tranquilidad. O sea, se trabaja sin ningún problema, hay alegría en el grupo como tal. Veo nuevamente un grupo fuerte, un grupo, te lo dije ahorita, enfocado en lo que se está haciendo y eso a mí me tiene contento, eso me tiene contento y por eso sueño de que vamos a tener un equipo mucho más fuerte con todo lo que estamos aprendiendo de esta situación. Que así sea, Uber, un abrazo y que la pasen bien en estas épocas de dificultades. Bueno, bendiciones a ustedes. Chao.